¡Muy buena gente! ¿Qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el Microsoft Office absolutamente gratuito y legal. O sea, vamos a tener el oficial absolutamente gratis y de manera online. ¿Qué significa? Que vamos a poder tener el Office, ya sea tanto el Office, el Excel y el PowerPoint, que son los tres más usados y que normalmente utiliza todo el mundo, ya sea para estudiar, para el trabajo, y lo vamos a tener gratis y online. Ya sabéis, gente, que por Internet hay muchísimas réplicas que tienen riesgo de virus y lo mejor es esto porque es absolutamente gratuito y uno puede usarlo totalmente legal porque es de la propia página de Microsoft Office oficial. O sea, es que mejor imposible. Así que vamos a empezar con el tutorial. ¡Muy buena gente! Vamos a empezar con el tutorial. Yo estoy por aquí abajo y os voy a explicar absolutamente todo muy detallado para que lo intentáis todos perfectamente. Nos vamos a la página oficial de Microsoft. En este caso, nos vamos a office.com. ¿Vale? Es muy sencillo. Simplemente ponéis en google office.com y os dará esta página. Lo que tenemos que pensar es que si nosotros tenemos un email o de Microsoft o ya sea de Gmail o de lo que tengáis. En este caso, gente, si ustedes ya tenéis una cuenta de Hotmail o lo que es una cuenta de Microsoft, simplemente tenemos que darle a iniciar sesión y aquí a iniciar sesión ponemos el correo y vuestra contraseña. Y listo. Y ya entraréis. Pero, en este caso, seguramente ustedes no tengáis una cuenta. En este caso, nos vamos a ir donde pone Regístrese para obtener la versión gratuita de Microsoft 365. Le vamos a dar clic y nos va a dar redirigir a esta página. Nos dice que queremos una cuenta. Vale. En este caso, gente, yo os quiero avisar para que no os rayéis. No es necesario que tengamos una cuenta de Hotmail. Vale. Podemos usar perfectamente tanto como la de Gmail o la que tengáis. Pero para que tengáis en cuenta que no es obligatorio crearse una cuenta en Microsoft, sino que también podemos crearnos una cuenta de Gmail y utilizarla aquí. Vale. En este caso, vamos a poner e-chample-video-email.com Vale. Esto me lo estoy inventando, pero ustedes ponen los datos correctos, ¿vale? Porque cuando nosotros iniciamos sesión, ya se nos quedará guardado lo que es el email y la contraseña que nosotros pongamos. Y ya con eso podremos acceder en cualquier momento. Ya sea en un PC de un amigo, en la escuela, en el trabajo, en cualquier sitio. Mientras que tengáis vuestro email y vuestra contraseña, tenéis acceso siempre gratuitamente. No hay un tiempo de 30 días gratuito. No, no, no. Esto es permanente. Para la gente que os interrumpa, pero quiero recordarles que podemos suscribirnos a este canal absolutamente gratuitos. y traernos normalmente cada semana dos vídeos de tutoriales y encima siempre todo gratuito. Así que, ¿a qué esperáis? No olvidéis dejar vuestro comentario y decirme qué opináis. Así que, sigamos con el vídeo. Le vamos a dar siguiente y creamos una contraseña. Vale. Le vamos a dar siguiente nos pone en qué país estamos. En este caso, nosotros estamos en España. Ponemos nuestra fecha de nacimiento. Todos los datos los estoy poniendo ficticios. Así que, esto, como os digo, lo tenéis que poner lo tenéis que poner lo que son los datos correctos, ¿vale? Tenéis que poner los datos correctos porque si no, no podremos acceder, ¿vale? Le damos a siguiente Ahora nos dice que comprobemos el correo. Ahora simplemente nos vamos a tener que ir al correo electrónico y en el correo electrónico os va a llegar un email que dice ¿Quieres confirmar? Le damos que sí, ¿vale? Una vez confirmado, ya tendremos acceso. Una vez ya confirmemos el correo, ya tendremos acceso lo que es a la página principal. Ya esto lo añadiremos a favorito, esta página. Simplemente cogemos la URL y lo guardamos a favorito. Recordad, gente, siempre de tener vuestro email con nuestra contraseña si no, no podéis acceder. Vale, gente. Y, bueno, me estaré preguntando ¿Qué hago yo aquí? Vale, tenemos dos opciones. Entonces, podemos instalarlo en vuestro ordenador pero en este caso no lo veo necesario y la otra opción es usarlo de manera online sin tener que descargarlo, ¿vale? Y simplemente me estaré preguntando Bueno, Toxic, ¿cómo hago para crear un documento? ¿Cómo accedo a lo que es el Microsoft Office, al Excel? Vamos aquí a crear. Botamos al botón crear y aquí nos sale crear un documento Word, una presentación de PowerPoint o un libro de Excel y ya son estas cosas que ya estoy yo nunca les he usado, la verdad. Pero lo más básico lo tenemos aquí Word, PowerPoint y Excel Queremos crear un Word Vamos a darle clic Se nos va a abrir otra pestaña Y bueno, como estáis viendo estamos accediendo de manera online y con todas las funciones del Word o sea, una locura ya podemos escribir aquí ponemos ponerlo de color ponerlo de tamaño no sé, gente el Word tiene infinidad de cosas podemos ponerlo aquí en fin gente ustedes ya sabréis cómo usar un Word vamos o sea, que yo creo que más ejemplo puedo poner luego el video como podéis ver, gente funciona perfectamente gente y no tenemos restricciones de tiempo ni de bloqueo nada, gente nada y bueno, ahora me estaréis preguntando bueno, Toxic yo ya he terminado de escribir lo que tenía que escribir ¿cómo lo guardo? vale, tenemos dos opciones ¿vale? si le damos no, perdonamos a archivo nos va a salir la opción de guardar ¿cómo? que aparte de guardarlo podemos incluso es que es increíble podemos hasta imprimirlo directamente desde la página sin necesidad de de tener que descargarlo vuestro ordenador no, no, no es que lo podréis imprimir directamente de aquí sin tener que descargarlo o sea, es que es una locura bueno, lo queremos guardar le damos a guardar ¿cómo? y nos va a salir varias opciones guardar una copia en línea significa se nos va a guardar en lo que es en la nube de Microsoft para que no escupe espacio y lo podamos hacer en cualquier momento podemos cambiar el nombre o podemos descargar el documento en vuestro ordenador como podéis ver podemos descargarlo simple y sencillo y incluso gente podemos descargarlo como PDF significa que podremos convertir automáticamente de Word a PDF descargarlo ya como PDF o sea y absolutamente gratuito gente es que no va a pedir ningún tipo de restrición incluso descargarlo en OBT gente esto es naturalmente locura ¿vale? aquí podemos crear un nuevo documento notas generales un proyecto informe estas son plantillas ¿vale? para que lo tengáis en cuenta por ejemplo queremos coger la plantilla esta del currículum se nos ha abierto una plantilla de de un currículum y aquí podemos modificarlo como nosotros queramos o sea es que es una auténtica locura vamos es que encima gratis gente encima gratis bueno gente y simplemente cuando ya no querramos usar esto cerramos las pestañas y nos venimos otra vez a la página principal lo mismo nos vamos a powerpoint iniciamos powerpoint una presentación y como podéis estar viendo ya podemos crearlo es una cura es una locura gente y lo mismo si queremos guardarlo archivo guardar como y lo mismo cambiar el nombre guardar una copia en vuestro ordenador o guardarlo en pdf ¿vale? es de verdad que muy muy sencillo y aparte que es muy intuitivo o sea que está súper bien yo creo que hasta que podemos compartirlo y todo o sea es que es que es una locura gente vamos a ver también el xer para que veáis que funciona todo correctamente y que no piden ninguna licencia ni nada como podéis estar viendo gente tenemos acceso no nos sale ningún aviso de que tenemos que pagar por usarlo nada nada gente ya podemos usarlo gratuitamente todo 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 lo que podamos hacer o sea es que es que es increíble de verdad preguntando bueno Toxic si lo guardo en línea el documento ¿dónde se guarda? le damos aquí a los puntitos esto y nos vamos a OneDrive y aquí se nos guardará los archivos que hayamos guardado en línea ¿vale? a no ser que hayamos cogido lo que es la opción de descargar vuestro ordenador ¿vale? y como podéis estar viendo en la página principal ya nos da hasta unos unas plantillas gente hasta unas plantillas gratuito para PowerPoint para Excel plantillas ¿eh? y para Word estos son son poquitas pero son gratuitas ¿vale? así que es que es que es increíble gente de verdad por último gente se me iba olvidando ¿verdad? que tenemos también lo que es el OneNote la verdad yo nunca lo he utilizado pero lo tenemos también gratuitos o sea es que a mí se me estaba pasando ya y como podéis ver se nos ha abierto le hemos dado un clic le doy a omitir pero ya tendremos el OneNote gratis también o sea es una locura y también gente aquí no lo he dicho antes pero tenemos varias plantillas aquí yo os he enseñado lo que son las recomendadas pero si le damos aquí a presentaciones tenemos presentaciones para PowerPoint o sea currículum para Word varios currículum varias plantillas calendarios o sea para para Excel Word totalmente personalizable encuestas en fin gente presupuestos o sea presupuestos gratuito educación aquí podemos hacer también libros yo que sé aquí podemos hacer muchísimas cosas encima gratis gente sin tener que descargar nada ni usar recursos de vuestro ordenador nada gente de verdad os lo recomiendo 100% bueno gente vamos a ir dejando por aquí el tutorial muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí la verdad que se agradece un montón vuestro apoyo y espero que os haya gustado mucho el tutorial ya que la verdad es súper fácil y aparte es algo muy sencillo y muy útil a largo plazo porque lo podemos utilizar incluso hasta por el teléfono o sea es una locura bueno gente nos vamos a ir nos veremos para el próximo tutorial nos veremos mi gente chao chao